Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. Quiero compartir con ustedes que el día de hoy concluye este periodo ordinario de sesiones de la 64ta legislatura del Senado de la República en el tercer año de su ejercicio. Ha sido un día verdaderamente pesado y concluirá seguramente nuestra jornada hasta muy avanzada la madrugada ya del día de mañana. Hemos aprobado ocho dictámenes de 18. Esta semana de veras que ha sido muy pesada para las y los senadores que trabajamos todos los días para poder cumplir el proyecto de gobierno alternativo que le ofrecimos a México. Pero también quiero decirles que ha sido muy satisfactorio. Hasta ahorita los dictámenes que hemos aprobado son en materia de justicia para fortalecer de manera orgánica la distribución, eficiencia y trabajo de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Esto seguramente ayudará para que ya sin pretextos podamos empezar a combatir la impunidad y la burocracia, la lentitud de la aplicación en la investigación de la justicia. Entonces hemos avanzado. Falta mucho por hacer en la materia, pero hemos avanzado. También hemos legislado en materia de contratación de publicidad pública, sobre todo en los medios de comunicación, donde durante años ha habido un abuso sobre los recursos públicos en la contratación de estos servicios que han beneficiado no solamente grupos de poder, sino también a empresas que en los medios cobran muchísimo dinero por la publicidad oficial. También hemos aprobado modificaciones a la ley en materia ferroviaria. Vamos a recuperar la grandeza de nuestros ferrocarriles nacionales. Entre otras cosas hemos reducido esas concesiones que se otorgaban por 50 años con la posibilidad de darse por otros 50 años más, hasta un siglo concesionado nuestro servicio ferrocarrilero nacional a los particulares. Hemos avanzado también hoy al aprobar hace unos minutos la ampliación de la territorialidad de lo que se considerarán playas nacionales al servicio de los mexicanos. Esto va en la ley de bienes nacionales y seguramente acabará con esas concesiones que se han dado a grandes hoteleros, sobre todo transnacionales, que han obtenido prácticamente concesiones por encima de los derechos del pueblo de México en recursos que deben de ser del goce y disfrute de todas y todos. Las playas tienen que disfrutarlas los ricos y los pobres porque son del pueblo de México y eso no debe de quedar en duda. Todavía falta mucho por avanzar. Hemos autorizado los nombramientos de algunos personajes que entrarán como magistrados en materia de justicia administrativa. Todavía la noche va a ser muy larga. Seguramente concluiremos amaneciendo, pero mañana les contaré cómo ha terminado este día lleno de trabajo y de satisfacción y gloria para nuestro pueblo de México. No quiero terminar sin antes decir a ustedes que también hemos anulado un transitorio de la ley de hidrocarburos que quedó vigente de la reforma energética del Pacto por México y Peña Nieto, que reducía la capacidad competitiva de Pemex. Hoy estamos regresando la capacidad de competencia en igualdad de condiciones para que nuestra empresa nacional, que no es un monopolio sino una empresa estratégica, recupere la grandeza que merece para el desarrollo y crecimiento del pueblo de México, de las y los mexicanos. Muchas gracias por seguir en este espacio nuestro trabajo que con humildad, pero también con mucha preparación y con mucha dedicación hacemos todos los días. El trabajo legislativo es uno de los trabajos que en lo personal me ha parecido de lo más hermoso que la vida me ha permitido hacer. Trabajar, estudiar, desvelarme, prepararme, ser útil a mi país a través de esta representación que con honrosa dignidad representa Tlaxcala en el Senado de la República. Muchas gracias.